Hola chicos, ¿cómo están? Hoy ya es nuestro último día aquí en Berlín y decidimos venir al tramo mejor conservado del Muro de Berlín que hoy se le conoce como East Side Gallery que es la galería de arte al aire libre más grande de todo el mundo así que si quieres conocerla, acompáñame. Ok chicos, ahora vamos a ver una de las pinturas más famosas aquí en el Muro de Berlín que es la pintura del beso, donde está el líder ruso Leonid besándose con Erich Hoenecker que es el líder de la República Democrática Alemana. Vamos a la foto. Bueno, ahora hemos llegado a un lugar donde hay muchísimos colores y un chorro de formas abstractas que está súper larguísimo. Es desde aquí hasta allá. Está cool. También podemos encontrar unos muros para concienciar, en España se dice concienciar o concientizar nuestra vida. Salva nuestra tierra. Muy interesante. Ok, ahora estamos en una pintura que la verdad se me hizo muy muy interesante, chéquenla. Ok, aquí está como un viejito con su esposa y muchos niños desnudos. La verdad no sé qué represente o qué signifique, pero se ve que se la están pasando súper bien y están jugando con la pelota. La verdad esta me gustó bastante, está muy muy padre. Y bueno chicos, ya acabamos de recorrer aquí el muro de Berlín que es el East Side Gallery que la verdad está muy bonito, es parada obligatoria si vienes aquí a Berlín. Lo recomiendo muchísimo, puedes encontrar obras de arte bastante buenas y tomarte algunas fotillos con tus amigos si es que vienes acompañado. Por el momento nos vamos a dar nuestra siguiente parada, vamos a darle duro contra el muro. Ok chicos, ahora nos encontramos aquí en el centro de Berlín y nada más chequen los niños como se están divirtiendo aquí atrás de nosotros. Como que unos brincolines públicos que están bien cool. Me gustaría subirme pero solamente es para niños, mi modo. Y bueno chicos, en esos momentos nos encontramos en el monumento religioso más importante de todo Berlín que es la Catedral de Berlín. Como ven está enorme y está muy muy bonita. Si no me creen, ahí le van las tomas súper épicas que Luis Vega tiene para ustedes. ¡Gracias! 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 ¿Qué les ha parecido la Catedral? La verdad es que está muy muy bonita, tiene muy buenas construcciones. Lamentablemente ahorita quería sacarme una foto pero hay demasiada gente y salen mucho en mi foto y la arruina, no me gusta esto para nada. En todos los lugares turísticos a los que hemos ido hay gente sacando fotos y es imposible tomarse fotos pero bueno. Como quiera está muy bonito, se aprecia bastante este tipo de construcciones. De igual forma es muy bonito estar aquí en Berlín, la verdad está genial. Me gusta mucho, como todos los lugares que he recorrido ya anteriormente. Así que bueno, sigamos a lo que venga que la verdad no sé, vamos a darle. Y bueno chicos, les quiero comentar algo sobre viajar en invierno. La verdad es que si ustedes están acostumbrados a un clima donde no hay mucho frío, van a batallar y van a sufrir si viajan en invierno. Por ejemplo, ayer estuvimos aquí en Berlín, más o menos a un grado, con lluvia y mucho viento, estaba horrible. Hacía muchísimo, muchísimo frío. Es uno de los fríos más fuertes que he sentido, créanme. Pero bueno, tenía que soportarlo porque tenía que conocer la ciudad, ni modo que quedarme en el hostal ahí todo el día. Pues no, tienes que aprovechar estos momentos. Así que si tienes planeado viajar en invierno, abrígate bastante y ten en mente de que vas a sufrir mucho si no llevas guantes, bufanda o algo para el frío. Ok chicos, les quiero comentar algo interesante sobre estos tubos de color azul. Es que cada vez que hay construcciones aquí en Berlín, utilizan estos tubos para drenar todo el agua que está en el suelo. Ya que Berlín es una ciudad muy pantanosa, utilizan estos tubos para que no haya broncas con la construcción. ¿Eh? Esos alemanes sí que se idean cosas. Y bueno chicos, ya estamos en el último lugar que vamos a visitar aquí en Berlín, que se llama La Columna de la Victoria, que es este monumento que está aquí atrás de mí. No sé si vieron la película de Rápido y Furioso, pero hay una parte en donde aparece este monumento y la mayoría de los que estábamos en el cine creímos que era parte del ángel de la independencia en la Ciudad de México, pero no, realmente era este monumento que está aquí en Berlín. Sí que nos sacó un susto cuando vimos eso, pero no. Fue aquí en Berlín y la verdad aquí está muy genial el ángel. Por el momento yo estoy gritando porque hay muchísimos cohetes y los carros están pase y pase por aquí. Hay mucho ruido. Y bueno chicos, ya nos vamos para celebrar Año Nuevo en la puerta de Brandenburgo. Así que nos vemos allá. Ok chicos, ya estamos rumbo a celebrar el fin de año aquí en Berlín. Y no manches, la gente aquí de plano parece como que nunca en su vida han tronado cohetes. Están sonando cohetes como locos. Me acaban de comentar fuentes informativas muy importantes que aquí los cohetes solamente se los permiten tronarlos una vez al año, que es hoy mismo. Y por eso está a morir de cohetes. Vamos a ver si está tan lleno como me han comentado. Ok, ok, aún no llegamos a la puerta y hay demasiada gente. Va a estar, va a estar canico. Hay mucha gente. Ok chicos, acabo de salir de una estampida. Había demasiada gente. Pero bueno, ya estamos listos para ir a la puerta de Brandenburgo. A ver qué tal, a ver si está peor. Yo creo que está peor. Ok chicos, esto fue una locura. La gente estaba loca, querían pasar. Y todos empujamos. Bueno, me empujaron y logramos pasar a los guardias. Ahora estamos dentro. Ya hemos llegado chicos. Hay mucha, mucha gente. Pero bueno, así es pasar un año nuevo en Berlín. Por el momento estamos disfrutando de buena música. Y solo faltan cinco minutos para el año nuevo. En ese momento Luis Vega se percató de que la gente estaba contando. Él ya estaba preparado para corear con ellos los últimos segundos del año. Sin embargo, no se esperaba que lo hicieran en alemán. Y bueno, la historia se cuenta sola. Continuamos. No sé qué sea, pero estoy contando. ¡Feliz año nuevo! ¡Se está poniendo bueno la tiente! Y esto es celebrar un año nuevo en Berlín. Ok chicos, esto fue una vil, vil locura. Logramos salir ya después de un buen rato. La verdad estuvo bien canijo. Había miles de personas ahí reunidas para celebrar el año nuevo aquí en Berlín. Así que este es un evento hiper mega masivo. Logramos salir con bien. Y festejamos el año nuevo aquí en Berlín. Que la verdad fue una experiencia maravillosísima. Me encantó celebrar el año nuevo aquí. Estoy gritando porque hay demasiados cohetes y mucho ruido aquí en la zona. Me encantó, estuvo súper genial. Si tienen la oportunidad de venir algún día a celebrar año nuevo a Berlín. Se los recomiendo. Solamente lleguen temprano para que no estén como nosotros. Que nos la pasamos corriendo, empujando y gritando aquí en medio de toda la gente. Y bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Luis Vega se despide. Estate al pendiente porque va a haber más viajes. Donde podré visitar algunos de los lugares de aquí de Europa. Esto ha sido todo. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!